Bienvenidos, bienvenidos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí vamos a una emisión más de reacción en cadena desde París, sí, por cuestiones climatológicas, entre el sol, la lluvia y para que no me pase lo de ayer, me tuve que meter rápidamente en esta locación, con mucho gusto ahorita me iré con Jimmy para platicar de la Champions, que es a lo que también venimos acá a disfrutar en París. Pero déjenme les platico, déjenme les cuento todo lo que está pasando alrededor, miren nada más, de hecho, por cierto, déjenme les presumo, no pueden ver los números ni nada, pero bueno, ya andamos preparados y listos para la final. Estoy muy emocionado, muy emocionado y no por el Atlas, que por cierto, qué gran trabajo de Pachuca, déjenme coordinar y hilar bien las ideas. Ayer el Guadalajara es campeón del fútbol femenil con una celebración que da mucho gusto que el ímpetu que genera el fútbol del Guadalajara, una temporada donde perdieron dos partidos contra Tigres, las Amazonas en el Volcán, contra las Tuzas ayer en casa, donde se puso muy dramático el partido donde Blanca Félix termina atajándole un penal a quien más, a Charlin, que es una de las grandes futbolistas, ¿no? La que terminó incluso dándole la vuelta a las rayadas al líder y campeón actual del fútbol mexicano de nuestra liga femenil para entender realmente algo. El trabajo de este proyecto de Chivas de Nelly Simón y del mismo Mauri Vergara termina demostrando y termina reflejando lo que es el gran proyecto de Chivas femenil. Alguien progresista, alguien que no vive dentro de estos marcos ni de esta ejecución paralela de todavía entender la equidad de género, la trae en la sangre, la interpreta, la comprende y la lleva a cabo para darle justamente a esas dimensiones igualitarias, aunque toda la industria no estén en ese plano. Dicho lo dicho, ayer a Mauri Vergara festejando ese título con ese campeonato, agarraba el trofeo y la gente que hizo un entradón ayer en el estadio Akron, lo abuchaba. Lo abuchaba y no lo abuchó solamente una vez, dos, tres, un minuto veinte cuando cargó la copa y cuando lo movía y lo abuchaban, lo abuchaban y lo abuchaban. Dificilísimo y durísimo la situación para Mauri Vergara que tiene que reinterpretarse una comunicación un poco realmente más horizontal. Tiene que empezar a sentar las bases que no puede realmente solo quedarse platicando con sus amigos. En el área de comunicación de Chivas seguramente le han de decir ABC y con ellos y listo y tantán se acabó y no, no va por ahí a Mauri. A Mauri no vas a construir la popularidad del Guadalajara si no trabajas más horizontal, si no te acercas más. No a la gente a dar autógrafos cuando vas en tu camioneta o te bajas o en los eventos públicos a los que vas, sino a dar esos mensajes correctos hoy por el tema de Chivas. Dar la cara en el fracaso, pero no ser tan repetitivo en el fracaso. Hoy tienes la gloria del fútbol femenil, hoy la saboreas, hoy la gozas como tu primer campeonato. Tú sabes que la masa popular de México, de Estados Unidos, en gran medida el deporte lo mueven las Chivas. Si realmente quieres ser recordado, es momento de que te des cuenta y que estos abucheos sirvan de una vez por todas para entender que no se está trabajando bien en muchas áreas del Guadalajara. Podrás meterle mucho dinero, podrás hacer tu proyecto, pero Chivas es un bien nacional, es un bien de México. Es un bien paralelamente a lo que mueve la Virgen de Guadalupe en nuestro país, a lo que mueve el Día de las Madres en nuestro país, a lo que mueven realmente las tradiciones bien arraigadas de nuestro país, el tequila, el mariachi. Chivas está ahí. Chivas está ahí, Amaury. Felicidades por el título femenil, pero mucho que aprender de estos abucheos. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias!